Desde este jueves hasta el domingo 23 de octubre se estará realizando en Santiago la primera feria de electromovilidad titulada Experiencia E, que reúne a diversas empresas nacionales e internacionales en torno al uso de energías renovables enfocada en el transporte. Feria que también contó con la presencia de autoridades, entre ellos el gobierno regional de Antofagasta como invitado de honor respecto a la fuerte influencia de la minería y el uso del lidio como elemento primordial en la creación de aditamentos que sustentan el transporte y la electromovilidad nacional y a nivel mundial. Bueno, eso es lo que yo les planteé, Antofagasta trae el futuro a Chile porque abre las puertas para el desarrollo de energías más limpias, abre las puertas para el desarrollo de los vehículos eléctricos a través de nuestro cobre, nuestro litio, pero por sobre todo con estas innovaciones que hemos ido haciendo, que podamos tener un instituto del litio, que investiguemos cómo proteger nuestros salarios y producir más litio, que investiguemos cómo poder usar el hidrógeno verde, que vayamos probando a través del uso de la gran minería de este tipo de tecnología, es una puerta que se abre para el... Importante hecho que la región de Antofagasta sea la invitada de honor, considerando que la nuestra será la segunda región después de la capital nacional en utilizar buses del transporte público 100% eléctricos que se espera comiencen a operar a partir del 2023. Instancia donde autoridades de gobierno de la región estuvieron presentes durante la primera jornada de la feria para conversar con especialistas, empresarios y otras autoridades sobre los diversos programas de energías renovables que se utilizarán en el transporte en el mediano y largo plazo. Nosotros como Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones tenemos tres líneas de trabajo para la incorporación de la electromovilidad en la región de Antofagasta. Uno es una licitación que ya se adjudicó de 40 buses que debería comenzar a operar el primer trimestre del 2023, pero además existen dos proyectos que buscan la incorporación de la electromovilidad a los operadores históricos de Antofagasta que ya están operando. Uno que son con fondos del Ministerio de Transporte y uno a través de fondos del gobierno regional. Pero queremos unirnos a esta idea del gobierno regional, del gobernador que ha impulsado de ser la primera región, cierto, de futuro que incorpore la energía eléctrica a la virtualidad de los ciudadanos. Nosotros somos una región de futuro. Además la electromovilidad necesita mucho más cobre para sus autos y también litio. Y somos la región que más genera cobre y litio en todo el país. Por lo tanto tenemos mucho que hacer y decir en esta materia. Y además vamos a hacer la segunda región, después de la región metropolitana, que va a tener buses eléctricos. Así que eso son grandes noticias. También está el programa Mi Taxi Eléctrico. Con todos estos programas estamos democratizando también el acceso a la electromovilidad. Feria que ha reunido a miles, la cual tal como indicó su presidente, el famoso corredor Eliseo Salazar, invita a una experiencia inmersiva donde sus asistentes podrán recorrer en pistas, subirse a buses o vehículos go-kart 100% eléctricos en pistas totalmente hechas de materiales reciclables. Feria enfocada para que grandes y chicos puedan disfrutar, participar de las charlas y aprender en familia y de la mano de expertos y empresas del rubro sobre las bondades de la electromovilidad. Nos gusta mucho el tema de la exhibición, pero le pusimos experiencia porque como sabes hay pistas, tenemos tres pistas, la pista afuera con los vehículos eléctricos, la gente va a poder manejar autos, va a poder subirse autos eléctricos. Acá tenemos pistas de karting, de electromovilidad liviana. Así que lo que creemos es que la gente conozca esto, que el lema es ven a vivir el futuro, porque el futuro ya está acá, en 12 años más solamente se van a poder vender vehículos eléctricos por el tema de la contaminación. Hornadas enfocadas a trabajar en un Chile más ecológico, de futuro y con miras al mañana, tal como indicó el gobernador regional, resaltando la importancia que representa la región de Antofagasta como matriz número uno del litio y de la minería mundial y su aporte para aplicar estas tecnologías y con ello cambiar la calidad de vida de las personas, avanzar en el transporte del futuro y todo ello acompañado del cuidado y preservación del medio ambiente.